Hasta que 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 hasta El diente caliente, 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 el diente caliente. La calle está en feo que yo no te quemé. Todos quieren ser yo o quieren me adjende. Que yo soy leyenda y todavía hay un nerd. Ella no te menciona y menos si se viene. Si el plato se queda en tomo un peu. De que la calle bota fuego. Fuego. Falla, falla. Fuego, fuego. Falla, falla. Fuego, fuego. Falla, falla. Fuego, fuego. De que la calle bota fuego, fuego, falla, fuego, falla, fuego, falla, fuego, falla, fuego, falla, fuego, fuego Al diente calienta, 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 al diente calienta A mí no me compare que yo tengo pa' comprar la competencia Yo fui mi movimiento entero con su descendencia Todos los días voy pa' arriba y tú te desesperas Y cada vez que subo un piso quito la escalera Todos los demagogos me los quito de la vera Y como quiera se quiere y queda pegado en la tetera La calle tiene fuego, la calle tiene falla Como quiera que la tire, la alba no la falla Todo el mundo me quiere, yo tengo los chavos Y las mujeres me los lamben como la paleta del chavo Hasta los demagogos me dan palo Tú quieres que te mate a tiro, que te mate a palo Llegarlo el quete, llegarlo el quete